Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Vamos a darle la bienvenida aquí a La Máquina de Pensar porque se cumplen 50 años del Mayo Francés, 1968, y se cumplen 100 años, se van a cumplir a mediados de año de la Reforma Universitaria de Córdoba, que quizás fue más importante que el Mayo Francés. El Mayo Francés quizás fue mucho a espuma y pocas nueces, pero vamos a ver mucho ruido y pocas nueces, pero eso vamos a hablarlo con el historiador Fernando López de Alessandro. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Cómo te va, Pablo? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. La idea es un poco, digamos, conversar de estos. ¿Por qué hay un hilo conductor entre la Reforma Universitaria de Córdoba y, de alguna forma, lo que fue en mayo del 68? Sí, 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 sí. Están separados por una distancia de 50 años, pero esa distancia de 50 años nos resta para no compararlos, ¿no? O sea, son fenómenos universitarios los dos, son fenómenos juveniles los dos. Son rebeldías juveniles las dos, y creo que las dos, a su manera, dejan profundas enseñanzas para nuestros presentes actuales, ¿no? De alguna forma, por ejemplo, la Reforma de 1918, allá en Córdoba, que también se cumple en 60 años, de 1958, que tuvimos nosotros nuestra Reforma Universitaria aquí, en Uruguay, la de Casinoni, que es, de alguna forma, no voy a decir que es el único momento, pero es un momento en que aparece la juventud como un actor político, ya, ¿no? Despegado, digamos, de los partidos políticos, de los adultos. Por ejemplo, en el manifiesto, una de las cosas que se lee, dice, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar este pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Lo que se pedía era representantes por órdenes, ¿no? Y sobre todo el orden estudiantil. Sí. Mira, yo pienso que la Reforma de Córdoba, vamos a empezar por ahí, por una cuestión cronológica, la Reforma de Córdoba es un gran movimiento modernizador, ¿no? O sea, una Argentina que acababa de votar, hacía dos años, a Don Hipólito y Uruguay como primer presidente democrático, primer presidente electo democráticamente, miembro del partido radical, el primer gran movimiento popular democrático que tuvo la República Argentina, un movimiento de corte reformista, reformador, y con ciertos tintes progresistas. Lo que no quita de analizar también las terribles contradicciones que tuvo el radicalismo de Irigoyen respecto al movimiento de Córdoba, respecto luego de la Semana Trágica, y respecto luego de la Patagonia Trágica, también, ¿no? Los episodios de la Patagonia Rebente. Sí, 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 lo que ocurrió. O sea, mientras el reformismo vallista mantenía una coherencia, una apertura, por algo los estudiantes universitarios de Córdoba basan el criterio de gratuidad de la enseñanza en la Universidad Uruguaya, o sea, ponían como ejemplo a la Universidad Uruguaya como ejemplo de la Universidad Democrática, que estaba al lado, que era gratis, el Irigoyenismo tuvo sus vaivenes. Entonces, ¿qué era la Universidad de Córdoba, no? O sea, la Universidad de Córdoba es una universidad católica, una universidad dirigida por eclesiásticos, donde estaba atrincherada la flor inacta de la oligarquía patricia cordobesa. O sea, la patricia cordobesa, la oligarquía dura cordobesa, estaba abroquelada en la Universidad de Córdoba. Tenían un círculo muy cerrado, en una logia cerrada, secreta inclusive, donde los profesores y todos los docentes eran nombrados por acomodo, por nombramientos directos, por amiguismos, sin concursos, sin mostrar sus capacidades, haciendo de la política de círculo y la política aristocrática dentro de la universidad la parte esencial de la gestión universitaria. Por supuesto que los estudiantes estaban excluidos y por supuesto que eran los sacerdotes los que trazaban las pautas. Había un hecho que Deodoro Roca, del manifiesto liminar que tú leíste, lo redactó Deodoro Roca, hay personajes increíbles ahí como Bordavere, que luego va a morir en el Senado Argentino bajo las balas de un matón del Partido Conservador en 1938. Bordavere, Deodoro Córdoba y otros más, y otros más de afuera también del sistema universitario, que planteaban la democratización y la modernización de programas, docentes y gestiones. O sea, todo arranca en un conflicto en el Hospital de Clínicas, en el Hospital de Clínicas estaba en la zona universitaria de Córdoba, los dormitorios universitarios estaban allí. Quiero aclarar que una de las reivindicaciones de aquellos universitarios era la apertura de la universidad también para mujeres, era una universidad exclusiva solo para hombres, o sea, no había mujeres en la reforma de Córdoba. Y comienza un conflicto por las habitaciones, las condiciones de las habitaciones y las condiciones de estudios en el Clínicas, y el rector de la universidad, de una forma absolutamente autoritaria y vertical, suspende a varios estudiantes, hace a un lado las reivindicaciones, y respalda a las autoridades designadas por él. Sucede esto. La Universidad de Córdoba, al igual que todas las universidades argentinas de la época, sufría el cambio social que la Argentina estaba sufriendo desde el final del siglo XIX. O sea, la llegada de los inmigrantes, la explosión demográfica, Buenos Aires ya era una ciudad de un millón de habitantes, hacía que nuevos sectores sociales, que van a ser representados básicamente por la Unión Cívica Radical, los sectores medios argentinos, se insertan en el sistema universitario, especialmente en Córdoba. Y cuando entran en Córdoba, se enfrentan en Córdoba a una situación... Eran estudiantes progres, liberales, radicales, socialistas, gente de izquierda, que venían en la ola del ascenso social y del crecimiento social argentino, y se enfrentan a una estructura universitaria que era medieval. Que era para tapar precisamente ese ascenso. Era para poner una tapa. Estalla el conflicto. Los estudiantes en abril de 1918 van a la huelga, reivindicando la reincorporación de sus compañeros de estudios, el terminar con esa estructura medieval y con los programas medievales y con toda la estructura universitaria medieval autoritaria, se va al conflicto y el primero de abril no entra un solo estudiante en toda la Universidad de Córdoba. Esto lleva a una fuerte movilización estudiantil, reparto de panfletos. Estoy hablando, quiero ser claro, estoy hablando de 1918, un muchacho que tenía 18 años, 20 años. Y que el año anterior había ocurrido la Revolución Rusa. Además, el año anterior había ocurrido la Revolución Rusa, lo que hizo temblar a todo el mundo, y generó grandes esperanzas en los sectores juveniles progres de aquella época. Y los estudiantes apelan a Hipólito Yurigoyen. Hipólito Yurigoyen, en una primera instancia, recibe a los estudiantes, los estudiantes fundan la Federación Universitaria Argentina y la Federación Universitaria de Córdoba, e Hipólito Yurigoyen toma cartas en el asunto e interviene en la Universidad de Córdoba. Hipólito Yurigoyen, que quería llevar adelante una política de corte anticlerical, quería llevar una política de corte, para lograr de alguna forma distanciar o separar, si se podía, la Iglesia del Estado Argentino, toma cartas en el asunto, interviene la Universidad de Córdoba. Desplaza a su rector, nombra a un rector interventor, desplaza a los decanos, destituye a los decanos, nombra a decanos interventores, y esos decanos y ese rector regularizan la situación en la universidad y llaman a elecciones. Cuando se llaman a elecciones, son elecciones muy complejas, en donde las correlaciones de fuerzas quedan casi en un empate técnico. Cuando se va a la reunión del claustro, hay tres votaciones, y en la votación final, resultó que los, parecería ser que los docentes más o menos neutrales, o que no tenían posición, fueron presionados, se volcaron por el candidato conservador, y ahí estalló la revuelta. Los estudiantes toman el claustro, echan al rector, echan a todo el mundo, cierran el claustro y le ponen un cartel pintado que decía se alquila, y ocupan la universidad de Córdoba, y izan la bandera de la universidad, la foto es icónica, están cuatro o cinco muchachos, creo que uno de ellos es Bordavere, que está izando la bandera del centro de estudiantes, de la Federación Universitaria de Córdoba, toman la universidad, los tipos, e imponen, buscan imponer, la reforma. En ese momento, se toma, Deodoro Roca, redacta el famoso manifiesto liminar, que sienta las bases de lo que debe ser una reforma democrática, de lo que debe ser una reforma profunda, pensada socialmente, y pensada con perspectiva histórica. y el hidrogenismo, como siempre, dubitativo, dubitativo, como siempre, no sabe mucho qué hacer en este caso, y envía la represión. O sea, intenta reprimir, el rector, que había sido electo de manera no clara, reocupa la universidad, y se da todo un año, 1918, hasta principios de 1919, en que, si bien hay una fuerte represión por parte del gobierno, que se da vuelta como una media, como siempre hacía el hidrogenismo, logra estabilizar la situación, y en cierta forma, logra crear una institucionalidad en donde los estudiantes van a estar representados en un tercio, en los claustros, van a tener un representante consejero, creo, en los consejos directivos centrales de las universidades, y van a tener, bueno, una presencia y una opinión, por lo menos, en la conformación de los programas, y logran, además, imponer, con gran éxito, que los profesores, por favor, sean designados por concurso, y no a dedo, eso es una cosa clave y vital, y lo otro, que las mujeres, por fin, logren, entrar a estudiar a nivel terciario, ¿no? O sea, creo que es uno de los grandes logros, pero sobre todo, creo que, más allá de la onda expansiva, o sea, además, Córdoba tiene una onda expansiva que se expande rápidamente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, a la Universidad de La Plata, a la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde todas tienen un movimiento reformista, y eso lleva a la fundación de la FUBA, etcétera. Y aquí en Uruguay también tuvo... Y acá en Uruguay tuvo su repercusión también, no tanto, porque acá ya había, una estructura universitaria bastante afiatada. Pero la FU, estoy viendo, por ejemplo, aquí se creó en el 1929, ¿no? 1929, sí, y el co-gobierno comenzó en 1928, digamos, ¿no? O sea, autonomía. O sea, con gobierno y autonomía, esas dos pilares. Sí, esos dos pilares estaban ahí, ya instalados en la década del 20, y si bien el rector y el rector eran nombrados todavía por acuerdo con el Poder Ejecutivo, no como ahora, que esperaba en el 58 para que eso suceda, y había agitaciones estudiantiles, la FU se mostró muy dinámica, sí, en la década del 30, la FU se funda en 1929, su primer secretario general fue José Pedro Cardoso. Sí, José Pedro Cardoso, al cual una vez entrevisté, y bueno, y una de las cosas que decía era que los vientos de reforma de Córdoba, digamos, se los habían entusiasmado muchísimo. Córdoba entusiasmó mucho. Era el lema para ellos, Claro, Córdoba entusiasmó mucho, y acá se llevó el movimiento reformista, no con la combatividad, porque acá no hizo falta esa combatividad tan grande, ¿no? Pero sí mostró el movimiento estudiantil uruguayo, la FU, una alta combatividad, la primera gran prueba de la FU fue la dictadura de Terra, ¿no? O sea, yo te diría que la dictadura de Terra, en la dictadura de Terra, el movimiento por excelencia dinámico que se movilizaba y que combatió fue el movimiento estudiantil sin duda en Uruguay. Pero la reforma de Córdoba deja, digamos, la primera gran intervención de la juventud. O sea... Claro, y aparte, esos dos pilares, la autonomía, digamos, universitaria con respecto al poder ejecutivo y el co-gobierno, ¿no?, de los órdenes, aunque me parezca increíble, fue 50 años después, bueno, sí, 50 años después, en el 68, en mayo, los que están planteando son los franceses, básicamente es eso, que no lo habían logrado, digamos, todavía en Francia. Ahora, te pregunto esto, capaz que me voy yendo para otro lado, que no tiene nada que ver, eso que fue un logro en su momento, ¿no?, la autonomía y el co-gobierno, y que incluso ahora, cuando el Frente Amplio llegó al poder, al gobierno, en el 2005, se llevó, se quiso llevar también a la... a nivel secundario, ¿no?, de educación secundaria, ¿no?, por lo menos por lo de los docentes, eso no genera una burocracia, no genera una tranca en la, digamos, ¿me explico?, o sea, en su momento, eso puede ser cosas que son una gran conquista de libertad, de programas y todo, pero también, llevado el tiempo, digamos, las conquistas pueden volverse en contra. Mira, te cambié totalmente el tema, perdón, no, no, me gusta la pregunta. Fernando López de Alessandro, sos profesor de CERB, de secundaria, conoces, conoces la universidad, Me gusta la pregunta, es una pregunta interesantísima. Y de hecho, esas banderas quedaron al extremo que se consideran como... Yo creo que el co-gobierno universitario generó en gran parte la corporativización de la universidad. O sea, la universidad tiene, o opera de manera corporativa. Y creo que eso es un profundo anacronismo. Es anacrónico. De la misma forma que es anacrónico que haya un trancaso en la enseñanza uruguaya, como lo hay, porque los gremios docentes operan de forma corporativa. Y pero aparte tienen un co-gobierno ahora, porque tienen una voz en lo que es el consejo directivo secundario. Vos hoy tenés un 75% de los muchachos que no terminan el bachillerato, que no terminan secundaria. ¿Está? O sea, eso en un gobierno de izquierda se supone que no debería pasar. No tiene sentido. No puede ser que vos tengas en un gobierno que se dice de izquierda un sector alto, las clases altas, que terminan sus estudios y sus estudios preuniversitarios y sus estudios secundarios y pueden optar por el abanico de opciones terciario que hay desde la universidad hasta lo que sea, y que vos tengas en los sectores del desil más bajo de la sociedad un 70 y pico por ciento de muchachos que no pueden terminar. Eso en un gobierno de izquierda no puede pasar y es una verdadera vergüenza que suceda. Entonces, ¿eso a qué se debe? Eso se debe a muchos factores. Son muchos factores. Son muchos factores. Son muchos factores. Pero hay un factor Porque en secundaria no existía el co-gobierno y se planteó como una gran bandera. Sí, está bien. Está bien. Y existe. Y está bien que todos participemos. Pero una cosa es que todos participemos y otra cosa es que prioricemos los intereses corporativos por los intereses del común. Yo creo que eso es una gran limitante para la cual hay que encontrar soluciones urgentemente. O sea, las estructuras universitaria yo soy gran hincha de la autonomía universitaria porque no es de la reforma de Córdoba. La autonomía universitaria viene de la alta edad media. O sea, desde los líos en la Universidad de París en el ciclo 9 que se decreta la autonomía universitaria de forma tal que el alcalde de París no pueda meter en cana a lo que dice que arma el lío. Entonces, a partir de ahí aparece la autonomía universitaria que es lo que te permite tener espacios de autonomía para poder pensar libremente y que no venga el poder político a imponerte pensar lo que él quiere. O sea, es una cuestión muy liberal, es un espacio de libertad para la creación que es esencial mantener. Yo creo en la autonomía universitaria, pero lo que no creo es en las corporaciones. O sea, en los intereses en cuando... No creo cuando las estructuras de gestión se transforman en estructuras de toma y daca para el interés de las diferentes corporaciones que la conforman. Por lo tanto, creo que esa manera de pensar la gestión universitaria en el siglo XXI tiene que cambiar. Eso lo tengo muy claro. O sea, no porque sea un docto en el tema, capaz que me siento a conversar con alguien que sabe muchísimo más y pierdo. No, no, pero digo... Pero sí la práctica me enseña que el interés corporativo es un factor que tranca cualquier tipo de gestión y cualquier acto de creación de conocimiento. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Es una crítica. Ojo, esto no quiere decir, por supuesto, que la Universidad de la República no haya hecho cosas maravillosas que las ha hecho y las universidades en general han hecho cosas maravillosas que las han hecho. Pero hay una cuestión también muy importante y es que independientemente de la herencia de Córdoba y la herencia de 68, también las universidades y las formas de pensamiento crean establishment. No, y también digo el co-gobierno que es un medio para, digamos, luchar contra la opresión, digamos, en ese momento, no se puede confundir con un fin en sí mismo. No, no lo es. No debe ser. O sea, porque es un medio para precisamente luchar por la opresión para lograr una mayor flexibilización del pensamiento y agilitar, digamos, lo que podría ser la función, la gestión, todo. Y ahí está el punto, ¿viste? Ahí es cuando nos equivocamos y tomamos los medios por los fines. Pero, Fernando López, te voy a pedir que aguardes un poco porque vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con el historiador Fernando López de Alessandro, realmente lo traje de 1918 al 2018 muy violentamente, pero después de la pausa continuamos aquí por la máquina de pensar, vamos a hablar también del mayo francés de 1968. de 1968. Aquel año mayor duró doce meses, tú y yo acabábamos de nacer y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página de la ABC. Los claveles mordían a los magistrados, París era un barrio con acordeón, Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. En 1968. Jean Paul, Sartre y Dila cantaban a dúo, jugaban al coro Lenin y Rambo, los relojes marcaban cuarenta de fiebre, se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro, sufrió mal de amores, hasta de gol. En medio de Praga Crecían amapolas como un retor rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. En 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnán, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras checavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo, con el cuello blanco ni el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos, que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde, y la sorbola estaba en Katmandú. Sobreviva imbécil, es el rojo, la muerte, beba Coca-Cola, canta esta canción, que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, si anoche llovió. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos, que ya se secaron las flores de 1968. De 1968. Este es Joaquín Sabina, y el tema se llamaba 1968, evidentemente intenta hacer una síntesis de lo que fue ese año 68, que de alguna forma alguien dijo una vez, y yo creo que es verdad, pero digamos es una opinión, que la verdadera transformación de los 60 se dio en Estados Unidos, la radical profunda, digamos, donde hubo, y que el 68, que los franceses tienen siempre la capacidad de, con un gesto, digamos, de simbolizar toda una década, así como hicieron, por ejemplo, con el cine policial, le pusieron un film noir, no sé qué, y bueno, ya ellos sintetizan en una fórmula y nos queda para todos. Entonces, el 68 es como francés, en mayo. Y Manuel Valdersen, que es un gran historiador contemporáneo, un marxista, pero un marxista inteligente, dice una cosa que yo estoy de acuerdo, dice, en 1968 en el mundo lo que hubo fue una revolución, y no nos dimos cuenta. Hubo, fue una revolución, hubo una revolución global, mundial. Ah, pero no, está hablando de mayo del 68. mayo del 68. O sea, en el año 1968, 68, 69, lo que hubo en el mundo, a su manera y en un estilo completamente nuevo y diferente, fue una revolución, fue una revolución, dice Valdersen, ¿En qué sentido? Claro, porque fue una revolución, porque fue una revolución en donde emergieron nuevos movimientos, nuevas opciones culturales, nuevas respuestas contra las viejas culturas, nuevas respuestas que se instalaron contra viejos paradigmas, nuevas formas de ver la política, la vida, la sociedad, los jóvenes, los viejos, las mentalidades, las sensibilidades, que se instalan y que no tienen marcha atrás. Mirá, con Vendit, que fue el líder del mayo francés hace unos años atrás, creo cuando se cumplió un 30 años. Daniel Rojo. Daniel Rojo, cuando se cumplió un 30 años del mayo francés, siendo diputado en el Parlamento Europeo, dijo Daniel Rojo, dicen, ¿qué hay de mayo francés? Si se puede repetir el mayo francés, yo digo que no lo sé y que no, pero cuando me dicen si continúa el mayo francés, yo digo no, no continúa, porque el mayo francés ganó. Nosotros ganamos, dijo el día. Claro, si vos ves, el planteo cuál era, la famosa consigna, ser realista pide lo imposible, ¿no? O sea, se enfrentan a un establishment, el conflicto en Francia en el 68, arranca en la Universidad de Nanterre, no arranca en París, arranca en Nanterre, también pidiendo reivindicaciones puntuales de formas de vida, por ejemplo, los estudiantes, hombres y mujeres, concurrían juntos a las aulas, pero no se podían visitar en los dormitorios en común, en los dormitorios, o sea, los dormitorios... No había co-gobierno, creo, tampoco. Tampoco había co-gobierno, había una estructura universitaria vertical y cerrada, pero claro, eso fue la chispa, ¿no? O sea, se arman el río en Nanterre, cierran Nanterre, quieren expulsar a los revoltosos y sancionarlos, van a expulsar a Convendique, lo sacan para Alemania, y la cosa se traslada a París y en París en la Sorbonne estalla la cosa, estalla el conflicto que dura todo mayo hasta junio, hasta, digamos, la contra, la contrapartida golista que intenta frenar la cosa con la famosa marcha de apoyo a De Gaulle por Jean-Célicet. Ahora, ¿qué sucede acá? El movimiento, el movimiento que arranca como una reivindicación estudiantil puntual, plantea una reivindicación de cambio de sistema, o sea, contra el capitalismo, contra el sistema capitalista, pero también contra las viejas estructuras burocráticas de corte stalinista o neo-stalinista que habían marcado el siglo XX después de la muerte de Lenin hasta 1960. La primavera de Praga también está. En el mismo año que sucede, la primavera de Praga, la masacre de Tlatelolco, el lanzamiento estudiantil en Dakar, el lanzamiento estudiantil en Argel y el lanzamiento estudiantil en Uruguay. No hay que verarse de eso, la rebelión estudiantil en Uruguay que fue muy importante también, o sea, hay toda una... El primer marti también, ¿no? Claro, 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 es el primer marti, es liberarse. Entonces, son todos esos lanzamientos juveniles que no son casuales, o sea, cuando Wallerstein plantea que hay una revolución, es una forma de entender un proceso que no necesariamente es la toma del Palacio de Invierno. Y que no está coordinado por un partido. Y que no está coordinado por un partido. O sea, cuando el mayo francés comienza, los estudiantes buscan enseguida el apoyo de los trabajadores y lo obtienen. Pero obtienen el apoyo de la UGT y la CGT, o sea, la central comunista y la central socialista, que radicalizan sus posiciones. fue famosa la asamblea en la fábrica de la Renault, en donde se convoca a las nacionalizaciones, al gobierno popular y a la huelga general por tiempo indeterminado, casi. Hoy sabemos, por documentos desclasificados del gobierno francés, que se desclasificaron hace unos cuantos años, esto no es una novedad, está en la web, lo pueden ver, que de Gol, fue una nota, esa nota yo la leí en Sin Permiso de España hace unos años, de Gol estaba completamente convencido que el Partido Comunista tomaba el poder y que él se iba a tener que ir. O sea, él tenía todo pronto, o sea, tenía la renuncia pronta pensando que el Partido Comunista francés tomaba el poder y que él se tenía que ir y el Partido Comunista francés en el marco de la Guerra Fría, por lo tanto, del respeto a las zonas de influencia de cada uno de los imperios de aquella época, el Imperio Soviético tenía su zona de influencia y el imperialismo norteamericano tenía la suya, en el marco del respeto a las zonas de influencia el Partido Comunista francés está dispuesto a manifestar, agitar, hacer un cambio social pero nada más que eso y no tomar el poder. Fijate vos, hay una anécdota que contaba un militante de la izquierda comunista francesa de un Partido Comunista francés de izquierda muy interesantísima, decía fuimos al Parlamento francés a manifestarnos miles y miles y miles de muchachos, muchachas, jóvenes, viejos, militantes de todos lados fuimos al Parlamento francés y en el Parlamento francés había en la puerta un policía porque nadie, nadie se planteó el tema de ocupar el Parlamento francés y tomar el poder, o sea, la cuestión de la toma del poder tradicional en el mayo francés no estaba, estaba, la agitación y la transformación social no llegaron a ese punto, no sé si fue una carencia, no sé si fue una virtud, no sé si fue un error, también está el tema de la sensibilidad de tratar de plantear la imaginación al poder por ejemplo de la renovación y ahí también surgen o se condensan todas unas líneas que ahora en el 2018 están muy vigentes como por ejemplo el feminismo o las sensibilidades de las minorías la apertura sexual todo eso está condensado publican por primera vez incluso te digo los movimientos antisistemas claro fíjate que publican por primera vez el libro sobre la sexualidad de Fourier Fourier que muere ya en el siglo XIX que fue el creador del sistema Fourier un socialista utópico había creado también un sistema de relacionamiento humano y sexual que sus sus adeptos no lo habían querido publicar nunca porque pensaban que el tipo estaba loco por la comunidad y lo publican o sea hay toda una nueva manera de ver el relacionamiento personal el relacionamiento humano el relacionamiento con las mujeres como iguales no solo la sexualidad sino también el relacionamiento personal familiar que fue sin duda un cambio revolucionario en otro sentido o sea una revolución no necesariamente es una toma de poder por asalto y un cambio en las estructuras económico jurídicas y políticas de una sociedad vos podés hacer profundas revoluciones con cambios sociales de estas características por eso con Vendid hace unos años atrás decía bueno en realidad el mayo francés ganó porque vos te despertaste una mañana y estaban instalados un montón de cambios culturales y un montón de cambios sociales igualitarios por los que se luchó sería digamos la otra visión digamos que alternativa a la toma del palacio de invierno de tomar el gobierno como que el gobierno está en un edificio aquella historia digamos más de Gramsci de las trincheras y una especie de batalla cultural a nivel social de sensibilidad de nuevas ideas exacto pero sabes que por ejemplo lo que estamos viendo ahora en el domicilio es transición que no sabemos hacia dónde pero claramente más claro más claro que eso para mí fue un momento de profunda rebelión antidogmática cuando lo ves hoy o sea independientemente de si es una revolución o no no vamos a entrar a discutir a Wallerstein acá ni ese punto de vista fue un momento de una profunda rebelión antidogmática contra los ismos y contra los istas o sea estaban hartos que era una cosa que repetían también mucho de los ismos y los istas o sea esa manera de tener que encuadrar la realidad dentro de determinados parámetros ideológicos esquemáticos preestablecidos de los cuales si te salís sos una suerte de hereje espantoso de traidor sí aparte un esquema siempre binario estamos hablando siempre en una guerra fría digamos donde el mundo estaba el yin y el shan el blanco y negro y era una cuestión binaria y eso se aplicaba a todo entonces fíjate vos a nivel sexual por ejemplo también digamos ese binarismo ahora no sería tolerado claro exacto y fíjate que los tipos se levantan contra el poder burgués contra el poder capitalista cuando ocupan el teatro odión en París y transforman el espectáculo en la taquilla en una gran asamblea de discusión social anticapitalista con la gente conservadora que estaba allí en un hecho interesantísimo del proceso del 68 los tipos estaban cuestionando el establishment estaban cuestionando el estatus quo capitalista burgués tradicional pero a la vez estaban cuestionando cuestionaban muy duramente el conservadurismo burocrático de las estructuras tradicionales de una izquierda que estaba cada vez más dogmática y más cerrada entonces fíjate vos en ese momento es cuando Mitterrand desde la izquierda llamémosle así del socialismo francés llamémosle así lanza su candidatura a la presidencia para pelearle el espacio a De Gaulle para pelearle el poder a De Gaulle un disparate obtuvo creo un diputado de un oportunismo y de un logrerismo absolutamente inadmisible casi le cuesta la carrera a Mitterrand porque claro el tipo no entendió lo profundo del proceso si lo entendieron si lo entendieron Sartre y Simón de Beauvoir o sea ellos si lo entendieron cuando van a las barricadas en el barrio latino y se ponen al frente y hacen los discursos y los discursos contra la burocracia y sobre todo contra las burocracias sindicales contra las burocracias de las izquierdas contra las burocracias de los poderes establecidos en los supuestos partidos de alternativa se ponen de punta con eso y los tipos instalan una crítica no solo al estatus quo capitalista sino que instalan una crítica al estatus quo de las izquierdas que se habían burocratizado y terminan siendo funcionales sin quererlo al sistema que decían combatir y el reclamo de la individualidad de pensar con cabeza propia esa era básicamente vamos a hacer una pausa amigos estamos aquí en la máquina de pensar conversando con el historiador Fernando López de Alessandro después de la pausa volvemos aquí por Radio Uruguay continuamos amigos en la máquina de pensar estamos conversando con Fernando López de Alessandro el historiador estamos conversando bueno arrancamos hablando de 1918 bueno de la reforma universitaria de Córdoba que de alguna forma esto está ocurriendo en el mundo pone a la juventud como a un actor político en mayo del 68 francés exagerando mucho pero toda la década de 60 es precisamente la juventud como un valor y como una digamos casi como una ideología en sí misma ¿no? o sea en cuanto a cuestionar todo un cuestionamiento absoluto y total de romper los esquemas ¿no? a veces es un poco infantil la idea porque uno cree que rompe los esquemas pero tiene que poner otro esquema el mismo romper un esquema está siempre proponiendo un esquema yo creo que ya a esta altura del partido podemos enfrentarnos a cualquier nueva situación con mucha con mucha más plasticidad que antes ¿no? o sea fíjate que también es la época del surgimiento del hipismo es la época del surgimiento de las drogas o sea de las nuevas percepciones ampliar las percepciones ampliar las percepciones es la época de los psicodélicos ¿verdad? sí, sí es la época en que vos tenías una percepción nueva y distinta donde vos además la juventud en el sentido más cultural del término quería y rompió con la cultura burguesa establecida o sea aquella cultura tradicional burguesa de la señora bien vestida en su casa con el fondo con el jardín con la arena preciosa eso se fue al diablo y se transformó en arte psicodélico en donde empiezan a jugar movimientos que estaban presentes de finales de décadas de 50 como el pop y como el beatnik ¿no? o sea toda la cultura del beatnik se instala muy fuertemente en este momento se reivindica qué héroes se reivindica el beatnik por ejemplo uno de los valores burgueses por excelencia burgueses pero aparte yo diría también del otro lado comunistas también digamos de todo en ese momento era el tema del trabajo y ellos reivindican no trabajar toda otra cosa ¿no? dedicarte al arte dedicarte al ocio no sé qué no sé cuánto no al negocio eso era inadmisible en una idea digamos de la modernidad de la historia como progreso y donde había que ser productivo y utilitario es el cuestionamiento a la sociedad materialista ¿no? funcionó en parte en parte no bueno pero en parte es como volverte al interior y ver toda la riqueza que hay en el interior a nivel artístico sin duda claramente y la complejidad del ser humano y de que no solo y el tema del hedonismo digamos estamos para disfrutar y disfrutar y no solamente para sufrir para que otras generaciones en un futuro que alguien nos prometió vayan a a ver la luz hay que ver lo que pasó luego ¿no? o sea hay un documental que hizo con Vendid hace ya muchos años que se llama Éramos tan revolucionarios yo lo busqué cuando vos me invitaste empecé a buscar no lo encontré Éramos tan revolucionarios que es lo que pasó después con los que estaban en el mayo francés y lo que pasó después también hay documentales sobre lo que pasó después con los que estuvieron en gusto claro bueno y Leno lo dijo ¿no? te tenés mi software en el año 70 el sueño terminó el sueño terminó entonces viste lo que pasó después o sea muchos de ellos terminaron trabajando en transnacionales terminaban aburquesados absolutamente pero muchos de ellos continuaron como con Vendid mismo que está en el partido está en el ecologismo está en los movimientos ecologistas continuó en un trillo social y político buscando nuevas alternativas contra las visiones alternativas más dogmáticas también y más cerradas y más esquemáticas digamos en ese sentido pienso que todo esto tanto Córdoba como 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 el mayo francés a 50 años de uno a 100 años de otro 50 años entre ellos deja muchas cosas interesantes para reflexionar ¿sabes? o sea en primer lugar vos soy a los pibes a los pibes yo soy profesor de historia en tercer nivel en formación docente en la universidad y trabajo con muchos pibes de 20 años vos les hablás de estas cosas y es como si les hablabas de Marte sí del Pleistoceno del Pleistoceno del Arcaico todo esto no está en la caja de herramientas de los gurises pero perdón pero yo acabo de venir de España me invitaron a un instituto digamos un liceo digamos que estaba a 30 kilómetros de Valencia en la ciudad pequeña ciudad de Silla se llama como la Silla y estuve hablando con chiquilines sobre literatura en fin hice una especie de taller mínimo y la reacción de esos chiquilines es exactamente igual a la de acá o sea no hay diferencia entre unos chiquilines de 18 años de acá de Montevideo y eso está ahí o sea es mucho más similar que la diferencia que tienen con sus padres claro y claro hoy viste esas cosas como te decía suenan raras ¿no? suenan lejanas suenan extrañas suenan extrañas suenan lejanas porque aquellas luchas en el fondo como te decía con Benid triunfaron entonces en el fondo al final de cuentas triunfaron entonces instalaron un montón de cambios que hoy se entienden como datos naturales de la realidad a los cuales vos tenés derecho la enseñanza abierta libre y gratuita es un derecho y vos lo tenés y no en broma entonces está tan instalado que forma parte del dibujo de la realidad o la idea también de que yo puedo hacer de mi vida no necesariamente lo que hicieron mis padres exacto o la idea también de que está más instalada ahora en el siglo XXI de que yo no tengo por qué hacer toda la vida un solo trabajo exacto mira hay un uno de los episodios del 68 fue la olimpía en la olimpía de México también fue el el puño en alto de el campeón de 200 metros llanos norteamericano el puño en alto con el con el con el con el con el con el de resistencia racial y entrevistaron hace poco a a a a a este corredor no me recuerdo el nombre ahora el nisseton creo que era este y él dice mi padre que recogía el godón él es sociólogo ahora y al final pudo estudiar a pesar del boicot que le hicieron luego del episodio de México mi padre que recogía el godón me vivía diciendo no quiero que hagas lo que hago yo no quiero que hagas lo que hago yo no se lo vivía repitiendo y él entendió muy claramente de que no tenía que hacer y no debía hacer lo que hacía su padre también viste hay una situación digamos de pobreza miseria terrible en zonas que llevan a ese cambio pero a la vez viste está la libertad individual o sea si vos ves tanto el mayo sobre todo el mayo sobre todo el mayo francés y la agitación social que significó esa revolución cultural de pedir lo imposible implicó también en todas sus gamas con todo lo bueno y con todo lo malo una afirmación muy fuerte y muy sana del individualismo de la posibilidad de hago pienso y soy hacer pensar y ser yo creo que esa es una trilogía que instaló el mayo francés para la mejor libertad de todos nosotros en aquello que creo yo también con Balastain que fue una forma de revolución ahora vos mencionaste también que también hubo un giro si se quiere más espiritual o más hacia el interior y no tanto hacia la exterioridad no tanto al materialismo digamos y que eso parece pero de alguna forma el capitalismo transmutó la sociedad de consumo se hiper desarrolló y ahora están los hipster no están los hippies están los hipster entonces lo que hacen es de alguna forma mantener algunas de esas ideas pero digamos dentro de un esquema de consumo y yo en España una cosa que me quedó sorprendente es el desarrollo bestial de la sociedad de consumo que hay que frente a eso no sé como qué hacer digamos pero digo creo que obviamente una y otra vez siempre es lo mismo es la publicidad que te reclama tu atención para que vos no pienses te quites la introspección y quedes hipnotizado por la última por hacia afuera el ejemplo mejor de eso que vos decís para el 68 es el aviso aquel de Coca-Cola de un coro de niños que hablaba de tener un mundo de amor que fue un giro en la publicidad producto directo de toda esta movida cultural que se abre a finales de acá del 60 pasan de tome Coca-Cola a tome Coca-Cola porque en el mundo de amor también tomamos Coca-Cola el capitalismo tiene una maravillosa plasticidad para adaptarse a los cambios culturales e integrarse a esos cambios culturales yo estoy seguro que si alguna vez llega el socialismo o una opción parecida el capitalismo alguna vuelta le va a buscar para hacerse socialista o sea tiene una plasticidad brutal es que el auge que hay ahora también lo vi también de los micro conflictos o de las minorías o el tema de género todos esos avances que se dan a través también de redes sociales todo es porque entre otras cosas no tocan lo central digamos mientras el capitalismo siga lucrando está todo bien podemos cambiar a la agenda de derechos podemos hacer no sé qué lo que quieran mientras no se toque nos hemos acostumbrado mucho a no tocar los temas centrales y eso es una cosa muy importante a tener en cuenta mira una de las cosas que decía el manifiesto liminar de la reforma de Córdoba una de las primeras frases que decía el manifiesto liminar era algo así como llegó el momento de decir todas las cosas yo creo que fue un gran arranque para la cultura juvenil ese manifiesto de hace 100 años porque claro llegó el momento de decir todas las cosas y esa gente que era muy progre alguna era liberal de izquierda otra gente eran socialistas muchos de ellos eran socialistas y eran gente de izquierda plantearon eso llegó el momento de decir todas las cosas yo creo que una de las cuestiones al respecto sobre lo que vos planteabas de la sociedad de consumo de consumismo y de la posverdad que se está instalando de una manera monstruosa entre nosotros es ese el único combate que nosotros tenemos para eso el único antídoto válido que tenemos para todas esas cosas es volver a ese manifiesto de eliminar de la reforma de Córdoba y decir las cosas o sea llamar a las cosas por su nombre no tenerle miedo a decirle las cosas por su nombre no tenerle miedo a decir las cosas como son lo que pasó realmente como pasó y lo que está pasando realmente es como está pasando porque de lo contrario viste vamos a caer en un reverso en un reverso casi reaccionario sobre la realidad y la cultura que en el siglo XXI y a esta altura de la situación nosotros no nos podemos ni nos debemos permitir por respecto a nosotros mismos y porque la realidad no lo puede soportar entonces viste me parece que estamos entrando vos hablabas de un cambio cultural que percibiste en Europa que yo lo percibo desde acá y que lo he visto en otros lugares también me parece que estamos entrando no en una en esa cosa maníaca espantosa de la posverdad sino que en realidad estamos entrando en una fase en donde como decía el manifiesto del eliminar de la reforma de Córdoba que redactó Deodoro Roca llegó el momento de decir las cosas y hay un detalle que nos olvidamos y quiero decirlo en el último minuto ya nos queda que uno de los inspiradores del movimiento de reforma de Córdoba en 1918 es el Ariel es de José Enrique Rodó y José Enrique Rodó que planteaba frente al materialismo digamos hay que también contrapesarlo con un desarrollo de la vocación de servicio y del espíritu interior digamos en el manifiesto de eliminar hay una frase que dice que si la juventud ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa yo esa frase ahora la sacaría y diría que la propia casa ahora en este momento es el mundo es el planeta o sea tampoco se puede seguir pensando solamente en Uruguay en Argentina en China por eso Pablo a nivel local y mundial se han terminado para siempre ciertas formas de gestionar ciertas formas de hacer política ciertas formas de pensar y ciertas formas de presentar la realidad si no entendimos eso nos va a ir bastante mal en el futuro inmediato muy bien con Fernando López y Alessandro gracias por estar acá vamos a ver quedaron otros temas para hablar pero bueno ya te llamaré para hablar cuando se hagan esos temas simplemente amigos decirles que se terminó la máquina de pensar ahora viene visión nocturna que lo pasen muy pero muy bien